Las 11 medidas del alumnado, comisión de escolares para reinventar juntos una escuela para todos y todas. ¿Quieres saber cómo fue? Alumnos y alumnas de toda España han puesto su granito de arena. 11 de abril, oficinas 11 en Madrid. Los 52 colegios con mayor participación enviaron sus propuestas. Las 570 frases de todo el país. 70 niños y niñas se reúnen en representación de los 140.268 participantes de la 34 edición. En grupos de trabajo, debatieron y seleccionaron las propuestas más representativas para lograr una escuela inclusiva. El resultado, proclamación de las 11 medidas del alumnado para reinventar una escuela para todos y todas. Porque en el concurso 11, tu voz es importante. Reinventemos juntos una escuela para todos y todas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!